La sucesión recurrente. Las sucesiones recurrentes son muy divertidas, porque para saber un término siguiente tienen que saber los anteriores. Por ejemplo, esta sucesión. A ver si veis como la hace informando. ¿Qué he hecho? Que suma los dos números anteriores. Entonces, yo puedo expresar esta sucesión como que el número n es el número menos uno más el número menos uno. O sea, el anterior más el anterior del anterior. Pero para estas sucesiones siempre tengo que dar los dos primeros elementos. ¿Vale? Eso me lo tienen que dar. Me tienen que dar que a uno es uno y que a dos también es uno. Entonces, yo con eso puedo aplicar la sucesión. El término tercero de la sucesión es el término segundo más el término primero. Uno más uno, dos. Y el término cuarto es el término tercero más el término segundo. El término tercero es el dos y el segundo al uno. Y así. Uno más uno, dos. Dos más uno, tres. Tres más dos, cinco. Cinco más de ocho. Cinco más de trece. Cinco más de veintiuno. Pero siempre tenemos que dar los dos primeros elementos. Otra forma de sucesión o de presa sucesión. Te podemos poner cualquier operación que hiciera. Por ejemplo, esta la vas a aplicar. El primer elemento sería menos uno elevado a uno por uno, que sería menos uno. El segundo elemento sería menos uno elevado a dos por dos, que sería dos. El tercer elemento sería menos uno elevado a tres por tres, que sería menos tres. El cuarto elemento sería menos uno elevado a cuatro por cuatro, que sería cuatro. ¿Ves? Lo que voy a ir haciendo con el menos uno elevado a n es que si el exponente es impar, me da negativo. Es que es parme la porción, entonces la negativa es positivo y la negativa es positivo y la negativa es positivo. ¿Sí? Uno al cuadrado menos uno partido uno elevado a dos. Esto sería. Pero entre dos, pero a dos. Sería dos al cuadrado menos uno partido dos al cuadrado más uno. Dos al cuadrado menos uno. Tres. Tres. Termino tercero y le digo. Tres al cuadrado menos uno partido tres al cuadrado más uno. Tres al cuadrado menos uno, y ahora a dos, 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 y ahora a